Oye, oye, ¿quieres aprender a hacer una caja para el teatro de sombras? No, te dejo ahí, descansa. Hola, ¿cómo están? Hola, mi nombre es Luis Chaciquiza y soy profesor de laboratorio de teatro del Centro de Artes Municipales Marina Castro de Andrade. Y esta vez hemos preparado un video tutorial que lo denomino la caja negra para el teatro de sombras. A continuación vamos a revisar todos los materiales que vamos a utilizar para nuestra caja negra de teatro de sombras. Lo más principal, un cartón de 50 centímetros, normal, que lo podamos encontrar en nuestra casa y lo vamos después a pintar. Esta es una tela blanca que vamos a utilizar para la pantalla, puede ser tela o puede ser papel. Cartulina de cualquier color para hacer las figuras que van a ser proyectadas dentro de nuestra caja negra. Pintura negra, barras de silicón, lápices, una brocha, tijeras, un estilete. Recuerden que todo lo que vayamos a hacer en nuestro tutorial debe ser bajo la supervisión de un adulto. Sin más preámbulos, comenzamos a hacer nuestra caja negra para teatro de sombras. Lo primero que vamos a hacer es dibujar en una de las tapas algo que asemeje a la figura de un teatro. Una vez hecho esto, cortamos la parte trasera también de nuestra caja y listo. Ahí tenemos una primera imagen de lo que sería nuestra caja negra. Luego de esto, pintamos por dentro y por fuera con color negro. Seguidamente colocamos unos soportes para estabilizar nuestra caja negra. Asimismo, ubicamos ya la pantalla, pegamos con silicón por la parte inferior y luego por todos lados. Y listo. Aquí tenemos nuestra caja negra. Como ustedes verán, hemos terminado nuestra caja negra para teatro de sombras. Hemos añadido ciertos detalles que los hemos puesto aquí en la parte delantera de nuestra caja negra. A dos lados. También hemos hecho tres orificios. Uno en la parte superior, otro en el lateral y otro en el otro lado. Esto sirve para que, cuando utilicemos nuestras animaciones, podemos utilizarlas desde diferentes puntos. Miren, por aquí, por acá, por acá y también por acá. Es muy importante que sepan que todo lo que hemos utilizado en este trabajo, lo hemos resuelto, nos viene cosas que normalmente están en nuestra caja. No hay necesidad de salir. Eso es una recomendación. Ahora, lo único que falta para terminar nuestro gran trabajo es poner una luz detrás de la caja negra para que ilumine hacia adelante. Eso ya lo voy a hacer en este momento. Para más información, síguenos en este link. Recuerda, el Centro de Artes del Garmo Municipal de Puerto Viejo estará publicando más videos y tutoriales para ayudarte. El arte llega a tu casa. ¡Uy! ¡Estoy aburrido de estar en mi casa! ¿Qué haré? ¡Ya sé! Voy a dar una vuelta por el centro. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué pasa? ¿A dónde vas? A dar una vuelta al parque. ¿Cómo que una vuelta? Sí, quiero dar una vuelta y yo estoy aburrido en mi casa. Parece que no estás enterado. Date en tu casa que nada te pasa. ¡Uy! ¡Ya, ya, 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 ya! Me voy a mi casa. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós! 이건 la vuelta al parque. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.